¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Hoy espero que estamos en un nuevo vídeo del NBA 2K21 Lo dejamos por aquí Teníamos que escoger el agente Uy, perdón, que estoy un poquito Tenemos que escoger el agente Tenemos que escoger un agente Y yo os pregunté en el último vídeo ¿A quién creéis que voy a coger? Dejadlo en los comentarios Puse esa como pregunta Y yo creo que es bastante easy, ¿no? Yo creo que es bastante evidente Puedo coger a Archie, el buen amigo de la familia Desde siempre O puedo coger a Harper, que es la agencia grande y consolidada Yo obviamente Lo que quiero es A esta gente A mi amiga Harper Sorry, bro Mira como se arrastra, tú Se ha enfadado, eh Se ha enfadado Ojo Que me lo vuelven a preguntar Me dan la opción de volver a pensármelo, chaval Flipas Es que me está haciendo dudar, eh Igual el juego me está diciendo que vaya por Archie Pero es que no, tío Que yo me quiero ir con mi Me quiero ir con mi prima Lo siento Sorry, bro No te preocupes que eso no va a pasar No te preocupes Hostia, le ha dolido, eh Me estoy empezando a sentir un poco mal, eh Te lo digo de verdad So, right now you are projected in the lottery The strategy is simple Just hold your ground and don't lose it Be conservative Being a lottery pick isn't dummy proof If you make mistakes and interviews are on the court You can lose ground quickly If you bomb your private workout And you can fall Next up, team interviews We've already set one up for you Shook So you should prepare Here are some questions you can look at Okay, so this is what they're gonna ask me Those are the types of questions they've asked in the past They can change You never know Alright, got it Set up as simple You walk in the room Interviews or fires away I wish that I could just say to you Be yourself and everything will work out You were a solid person Maybe it would But you always have to keep in mind What they're looking for from the answers Angible's character and integrity Come on You're gonna do great Got it Que contentillo, eh Que contentillo El draft de la NBA Seguimos No ha habido nada realmente Solamente hemos decidido Quien va a ser nuestro agente Así que vamos a continuar Yo supongo que esto lo hacen Para que te puedas ir a mear Si tienes ganas de mear ¿Sabes? Empezamos las entrevistas del draft Y de momento Esto es como una entrevista de trabajo Literal Esto no es un... Ya que no Ya que no Sí, sí Ya que no Perfecto Voy a dejarlo en la primera Voy a dejarlo en la primera Valor del draft Ha subido Perfecto Espectacular Bueno Como manejo ello de entrevistas ¿Cómo lidas con los compañeros que no te gustan? ¿Qué? ¿Cómo lidas con los compañeros que no te gustan? ¿Qué? ¿Qué si no puedes mirar tus diferencias? Bien, entonces sigo intentando Y no me gusta pensar que hay una situación en la que no podía mirar un lado con el compañero si intentaba entender de dónde están viniendo Todo el mundo quiere ganar ¿Estás el mejor jugador en el draft de clase? No jodas No No Definitivamente no Es un proceso de pensamiento arrogante ¿Puedo explicar? Claro Lo que estoy tratando de decir es El mejor es el objetivo Y no puedo controlar eso Estoy realista En donde estoy como jugador Y sé que tengo mucho trabajo para hacer Para llegar a donde estoy tratando de ir Ahora ¿Estoy uno de los mejores jugadores en el país? Absolutamente Pero Solo quiero mantener mi cabeza y hacer el trabajo El humilde Hashtag el humilde No tengo ninguna pregunta que te voy a dejar, Junior Estoy preguntando ¿Cuál es tu motivación primaria para participar de la liga? La mítica De nada mujer Igualmente Gracias Gracias Fue un gusto conocerte Fue un gusto hablar con ti Buena suerte en el draft Gracias, crack Esto en teoría era una entrevista de equipo Pero no sabemos de qué equipo Así que no sé Así que no sé Así que lo que pasa el siguiente es Los mejores decisiones de la equipo Con la que has entrevistado Revisarán tus respuestas Y lo comentarán De ellos Luego tenemos un reset de tus projeciones de draft Antes de ir a la siguiente parte del ciclo de draft Ok, ¿Cómo lo hice? Como dijimos, no es una cosa buena o mala Tus respuestas son subjetas a la interpretación de la equipo Y el tipo de personalidad que quieren Pero tu whole stock Puede reshufla La palabra va a empezar a triclar De lo que lo hiciste Algunos equipos te gustan más Algunos equipos te gustan menos Algunos piensan que te gustan menos Algunos piensan que todo es irrelevante Así que todo lo que podemos hacer es esperar Ok Hostia Seguimos, chavales Una entrevistita más, va Me estoy relajando Y el pavo ahí, de pie Toca a los medios, chavales Adelante Avante toda Yo, yo, yo What up Hombre Alejandra Alejandra ¿Qué ha sido la parte más interesante del proceso de draft? Ah, la mítica La atmósfera, realmente Y hay un montón de emociones aquí Y todos están muy felices de empezar la carrera Así que ese tipo de energía Ha become realmente infectado Obviamente, eres un talento grande Y nadie estaría feliz de draftarte Pero, ¿dónde quieres terminar? ¿Alguna preferencia? La mítica No, no, no No preferencia Anywhere you don't want to go I just want to go wherever I want it And if you draft me, then I'm assuming you want me So I'm good with whatever Is there any doubt in your mind that you're the best player in this draft? Qué pesada, tío I mean, I'm right there If I'm not the top guy So there's a lot of really good players in this draft So it's hard to say who is the top guy But I know I'm in the conversation Me he venido un poquito arriba igual ahí, eh Puede ser que las primeras preguntas, como han sido muy... Muy bien queda No me hayan tenido en cuenta para el draft No lo sé Ah, pues sí, sí que hay fase de entrenamiento Vale, vale Hostia, y esos pantalones que me llevas Qué pasa Lista de equipos para que elija Vale Ya sabéis que me escogieron casi todos los equipos Solamente hay dos que no querían entrenar conmigo Que eran los Warriors y los Lakers Lo cual lo de los Lakers me dolió un poquito No te voy a mentir Pero... vale Voy a mirar, a ver ¿Dónde puedo elegir para entrenar? ¿Dónde puedo elegir para entrenar? Vamos a irnos con Milwaukee, va Lo dispondremos enseguida ¿Sí o qué? Ah, Damian Lillard, coño Estaba pensando, Damian Lillard Es que es la portada del Oscar ¿Qué pasa, crack? Yo, what up, my man Y esa puta camisa de flores, tío Qué gracioso, tú Porque eres bien evaluado Por todo lo que sea Tu demeanor Tu skills Tu athleticism Cada vez que lo que sea Tiene que tener en cuenta So, tú tienes que ir en aquí Con la mentalidad Que tú belong Y el hype es real Yo agradezco Porque yo estoy nervioso We was all nervios Everybody that went through This process And became legends And became all-stars And all that They went through The same thing Had the same nerves And they got through Just like you Going to get through How did you deal With everybody Taking notes And watching And looking for your flaws And, you know Trying to pick a game apart And everything I went into the gym And I pretended like Nobody was there I pretended like I was back home In Oakland And getting one of my workouts in And it all worked out So you got to do the same All right All right I'm gonna try to shake it off, man Any last words Of advice Before I go in here Go get them Go get them Good luck, my man Claro, es que el Damian Lillard Es el Es la portada, tío Uh, está cargando, eh Está cargando Así que eso significa Que vamos a entrar del tirón A los entrenamientos, tío Yo quería dejarlo Quería dejarlo aquí Vamos a ver si me dejan No creo, eh Pero Quería dejarlo aquí Está cargando mucho, chaval Está tardando un montón Pues probablemente sean Las mismas pruebas Del Del 2 que ha pasado Ya que las pusieron Las habrán reusado seguro Vale, termina de cargar Quiero ver Es que quiero ver A ver Qué es lo que pasa Vale Hemos pedido con los bugs Me han conseguido Lo del equipo Así que perfecto Pero Si me deja parar, eh Cuidado Me deja parar Déjame parar En qué estás trabajando Me llaman Pero Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Vamos a Suscribirnos Si no lo estás, vale Eh Yo quería quitarme el mando De las piernas Pero no No ha habido cojones, tú Eh Y si no lo estás Pues eso, suscríbete Pregunta Para el vídeo de hoy Esta pregunta de vídeo Que ha sido más vídeo Un poquito de relax Un poquito de preguntas De entrevista Preguntas de prensa Lo que viene siendo Preparándome para el draft Vale Los trámites Digamos La pregunta es ¿Qué estrella De la NBA Me ha dado consejos Antes de entrar A este entrenamiento? Es una pregunta Muy fácil Obviamente Pero tampoco Quiero forzar un poquito La máquina, vale Así que Lo dicho Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Y ya sabéis Cuál es la pregunta Para ganar Ese Esa PS5 Como siempre Suscribiros Y darle a la campanita Nos vemos en el siguiente vídeo Aquí especialca Dándonos amor Forever Adiós